¿Y por qué? Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final La distancia no importa si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te beso me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios él puede beber Pero sé Que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré Lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te beso me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No 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 te dejo escapar No Si te beso me muero No 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 voy a transitar nunca más sin tu mano Y no Esta vez ya me lo besé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no Ya no 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 Esta vez ya me lo besé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Mi amor Tú eres lo mejor Gracias.